¡Ja, ja, 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 ja! Primera vez en primer grado. Las vacaciones de verano llegan a su fin. Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar. Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. Un año más, sabemos mucho más. ... computadoras personalizadas y pizarrones interactivos. Se siente un gran entusiasmo... ¡Quiero ir a la escuela igual que los demás! ¡Hazme una escuela! ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! A ver... Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo. Así, 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 y otra, y una línea más así. Así, así. ¡Extra, y una más! ¡Línea, línea, 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 línea! Línea, círculo, punto, punto, coma. ¡Y tenemos un osito! ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Cuatro! ¿Qué? ¿Algún problema? ¡Tres! ¡Incorrecto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡M-A-S-A! ¡Masha! ¡O-S-O! ¡Oso! ¡M-A-S-A! ¡Masha! ¡E-S-P-E-N-A! ¡Masha! 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 ¡Tiene! ¡A oso! ¡Y oso! ¡Tiene! ¡Masha! ¡Masha! ¡Y oso! ¡Comen avena! ¡Oso! ¡Es amigo! ¡Masha! ¡Oso! ¡Enseña! ¡Masha! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Carpintería! ¡Trabajos! ¡Manuales! ¡Ajá! ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¡Trabajos! ¡Trabajos! El ensayo de la orquesta 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 Escalas y arpegios ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas La música y la magia Lo importante es una graciosa reverencia Odio las escalas ¿Para qué las escalas? 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 Más escalas para alcanzar la fama 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 ¡Espera! ¡Yo soy muy feliz! ¡Esto es vida! ¡Esto es vida! ¡Esto es vida! ¿Qué ha pasado con mi vida? ¡Ruego voy a llorar! ¡Yo no sé qué pasaría! ¡Alguien me va a ayudar! ¡Esta opción no es la mejor! ¡Creo que todo ha sido gran error! ¡Quiero pronto a casa regresar! ¡Pero volver a estudiar! ¡No te acuerdas lo que sea! ¡Que tu vida es un realidad! ¡Más feliz te quedarás! ¡Si hoy aprendes mucho más! ¡Aprendiendo! ¡Leyendo! ¡Escribiendo! ¡Se más humano! ¡Y le harás más feliz! ¡Ah! ¡Es bueno ser humano! ¡Mejor dejar de hacer monerías! ¡Buen provecho! ¡Cocina china! ¡Cocina china! ¡Cocina china china! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amasa! ¿Ah? ¡Pero sí yo sé la palabra mágica! ¡Ténmelo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Tenmelo! Listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Uso! ¿Qué pasó? ¿Perdiste algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pasó algo! ¡Oso perdió su boleto ganador! ¡Ahí está el boleto! ¡Vete por él! ¡Y yo veo cómo lo distraigo! ¡Uso! ¿No lo encontraste? ¡Ahora vamos a buscarlo juntos! ¡Ahora vamos a buscarlo! 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 ¿Y si buscamos en el cuarto? Entonces busquemos en la cocina. ¿Cómo se nos pudo olvidar el closet? ¿Sabes cuáles son las palabras? ¿Más importantes en el mundo? Escucha bien y aprende todas. ¡Gracias! 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 ¡No hemos buscado ahí! ¡Veamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!